Hola que tal amigos, en este video les explicare y les mostrare como crear una cuenta en la tienda virtual de Logibush de manera sencilla y rápida. Primero que nada habremos de identificar el botón que nos llevará al panel de control de las cuentas. Como verán se encuentran estos cinco botones que es inicio, la página de Logibush, como comprar, mi cuenta y contáctanos. Para acceder al panel de control de las cuentas, daremos clic aquí mismo en mi cuenta y al dar clic aparecerán tres opciones. Nosotros apenas crearemos una cuenta, el botón que nos interesa sería el de crear una cuenta. Accedemos a él y automáticamente aparecerán unos campos que necesitaremos rellenar para poder crear una cuenta nueva. El primer campo y el más importante será el de correo. Tú necesitas tener una cuenta válida de correo, no importa cuál, puede ser Hotmail, Gmail o cualquier dominio de público o privado. Puede ser el de tu empresa, puede ser el de terceros, etc. Que también servirá como tu nombre de usuario para acceder a la página. Yo ya creé una cuenta, vamos a poner un ejemplo de todos los datos que yo registré. Automáticamente se van a llenar todos los campos que yo había llenado. Obviamente tendrás que llenarlos manualmente todos, pero a manera de ejemplo yo nada más tengo estos datos. Los que aparecen con asterisco son campos obligatorios. Los que no los puedes dejar vacíos y aún así podrás crear tu cuenta. Después de que ingresas tu nombre de correo, usarás o puedes acceder cualquier contraseña a la cual puedes recordar. Yo pondré una. A continuación ingresarás tu nombre, tu apellido, si lo gustas tu compañía, el teléfono es obligatorio, tu dirección. Si vives dentro de un departamento en un edificio, aquí puedes ingresar el número de departamento en el que te encuentras o el piso, la ciudad, el país. Aquí es muy importante. Ya que la empresa Lojibus en estos momentos, la tienda en línea, su tienda en línea, solamente factura para el país de México. México, es muy importante que pongas México. Ya que el sistema al no encontrar tu cuenta como una cuenta válida de México, no podrás verificar tus pagos automáticamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Tienes que ser mexicano, bueno no mexicano, sino que tu facturación esté en México, dentro de México. No se vende fuera al extranjero actualmente en la página de Lojibus, en la tienda en línea. Si deseas comprar y no eres de México, puedes acceder a la página de Lojibus en este botón y pedir tu cotización por teléfono o por correo. Bueno, para continuar, aquí ingresarás a tu estado y tu código postal. Una vez ingresado todos los datos obligatorios y necesarios, procederemos a escribir el número de verificación, que es un número de seguridad que protege a la empresa y protege a la página de los bots. Así que es muy importante ingresar este número correctamente, de lo contrario no podrás crear tu cuenta. Entonces le ingresamos. Las letras que aparezcan aquí son sensibles a minúsculas y mayúsculas, así que hay que escribirlas exactamente, de lo contrario no podrás verificar. Bueno, una vez que ya llenamos todos los campos, le damos una revisadita para cerciorarnos que todos los campos que ingresaste están bien. Después los puedes editar si es que cambias de dirección, cambias de... tu empresa cambia de ciudad o si eres un persona que no depende de una empresa, también puedes cambiar los datos cuando quieras. Lo más importante es el correo y la contraseña que son vitales para poder acceder a ello. Bueno, una vez que le damos proceder, te aparecerá este mensaje en el que te dice que te registras exitosamente. Las aprobaciones de las cuentas son automáticas. Inmediatamente cuando tú crees la cuenta, te llegará un correo. Te llegará un correo a tu cuenta de correo en el cual te haremos saber que tu cuenta ha sido activada y ha sido registrado como cliente de la tienda. Aquí podrás ver los datos, tu información, tu correo y algunos teléfonos a los cuales podrás contactar a la tienda si tienes alguna duda o cualquier detalle. Bueno, una vez que ya creaste tu cuenta, tú puedes pasar a chequear en tu panel todos los datos que contiene la cuenta en estos momentos. Como verás, la información de facturación y los datos de compra aparecen con la misma dirección, ya que automáticamente por default tu dirección y todos tus números telefónicos y todo lo necesario para realizar una facturación se cargarán automáticamente. Tú puedes cambiar ambas. Tú puedes cambiar la información de facturación y los datos de compra una vez que creaste tu cuenta. Simplemente le das actualizar dirección y como ves podrás cambiar los datos y editarlos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la información de facturación y los datos de compra? Tu información de facturación es la dirección y los datos a los cuales al hacer una compra se te facturará. Y los datos de compra es a donde tu envío tendrá destino. Quiere decir que si tienes en la información de facturación una dirección y en los datos de compra otra dirección, tu envío será facturado con la dirección de la información de facturación pero tu envío será enviado a los datos de compra. Esto pueden ser iguales, idénticos así para que tu información de facturación, para que tus facturaciones lleguen a la misma dirección, así como el envío. Esto es totalmente editable, entonces no hay ningún problema si lo necesitas cambiar. Más abajo podrás ver tus órdenes recientes que has hecho y tus últimas peticiones en los 30 días y toda la información necesaria que podrás acceder a ella desde tu cuenta. Cuando termines de editar tus campos, ya podrás navegar y podrás revisar los precios y podrás agregar al carrito para posteriormente realizar una compra. En un video más adelante les mostraré cómo realizar la compra y cuáles son todos los pasos a seguir para que sea exitoso. Por lo pronto, esto es todo y gracias por mirarnos y espero que les haya servido de ayuda.